La compañía estadounidense Helm 360, especializada en tecnología global y análisis de datos, celebró cinco años de superación en Pérez Celedón, con la inauguración oficial de su nueva sede, cuya inversión superó los 6.5 millones de dólares y duplicó el monto que la compañía proyectó realizar en el país años atrás. La decisión de aumentar la cifra de inversión responde a las fortalezas que la firma encontró en este cantón de la zona sur, las cuales motivaron mejoras en la obra para garantizar altos estándares y respaldar ambiciosos planes de crecimiento. Actualmente, la compañía genera 100 empleos directos y proyecta cerrar el año con 30 nuevas plazas. Nuestra oficina de Costa Rica en Pérez Celedón tiene ya 100 colaboradores, lo que representa el 15% de la fuerza laboral mundial de Helm 360. En estos cinco años, esta sede se ha convertido en un hub tecnológico que ofrece servicios a clientes en Estados Unidos, Canadá y Europa. Estoy muy orgulloso del talento tan diverso que tenemos en nuestra oficina de Costa Rica y del camino que hemos avanzado. Escogimos Costa Rica porque es un país estable que promueve la inversión y Pérez Celedón es un lugar seguro para trabajar con talento humano muy educado. Además, logramos capacitar a nuestro equipo para ayudarnos a crecer a nivel global. Por eso me complace anunciar que duplicamos nuestra inversión en Pérez Celedón y realmente me alegra ver cómo el equipo local ha contribuido de manera excepcional al crecimiento de nuestra organización. La nueva sede cuenta con 400 metros cuadrados y dispone de sistemas biométricos de entrada para su acceso seguro y salas de conferencias de vanguardia. En medio de un entorno natural, su propuesta incorpora madera y apuesta por una sofisticada distribución de concepto abierto que facilita la interacción y fomenta un ambiente dinámico y colaborativo. En los últimos cinco años, gracias a la presencia de Helm 360, hemos visto un cambio muy positivo en las comunidades locales. Fuimos los primeros en construir un hub tecnológico en Pérez Celedón y ahora muchas compañías ven el atractivo de establecerse acá. Esto realmente ayuda a los estudiantes locales que solían dejar su ciudad para encontrar trabajos de calidad. Así estamos consolidando a Pérez Celedón en un centro de servicios para el futuro y esto es lo que deseamos impulsar. Para Helm 360, la división costarricense se convirtió en un robusto centro estratégico vital para la expansión de la firma a nivel latinoamericano. El énfasis de Costa Rica es la innovación, la calidad del recurso humano, la estabilidad política, así como la cercanía con Estados Unidos y el apoyo de las entidades locales figuran entre los factores decisivos. Las empresas de inversión extranjera directa llegan a Costa Rica porque confían en la propuesta de valor país. Por eso llegan, crecen, expanden, forman personal y generan desarrollo económico. Empresas como Helm 360, que llega además a una región fuera de la gama, que apuesta por el talento local, que forma su talento local, que apuesta por las mujeres en la equidad de género en sus contrataciones. Eso es la manera de hacer desarrollo y esa es la manera en que la inversión extranjera directa genera bienestar. Y por eso es que desde Procomer venimos apoyando una estrategia no solo de atracción de inversión, sino de atracción de inversión fuera del gran área metropolitana para seguir generando más empleo, más bienestar, transferencia de conocimiento y más y mejores exportaciones. Actualmente el equipo lo integra en 100 personas, de las cuales 54% son mujeres. Para mí el proceso de capacitación que ha brindado Helm 360 ha sido excelente, especialmente que nos ha abierto puertas a nosotras mujeres para tomar puestos de liderazgo. Han habido diferentes capacitaciones, diferentes herramientas. Mi líder y mi mentor han sido instrumental en desarrollar mis habilidades como profesional y es donde me ha llevado hasta el día de hoy. Bueno, desde mis inicios en Helm, en el 2021, como coordinadora para el Departamento de Recursos Humanos en Estados Unidos, he experimentado un crecimiento dentro de la organización. Actualmente lidero el Departamento de Recursos Humanos en Costa Rica, brindando asistencia a la gerente global. Ella, junto con mis otros jefes, han sido mentores en el área, proporcionándome no solamente las herramientas, sino también la capacitación para desempeñarme en el puesto y dentro de la organización. Además, me motivaron a estudiar y capacitarme. Esa capacitación no ha sido solamente técnica, sino también de habilidades blandas que me han ayudado y que son esenciales para mi puesto de trabajo. Uno de los requisitos principales al laborar para la compañía Helm 360 sería el dominio del idioma inglés en nivel B2. También la mayoría de las posiciones no requieren experiencia previa, además del inglés, ¿verdad? Pero sí la disposición a trabajar en equipo, a aprender, a trabajar con personas de otras culturas y ubicaciones, entre otras habilidades referentes a cada puesto. Hace dos años y medio empecé como un consultor de datos acá en Helm 360. Actualmente he podido desarrollarme profesionalmente como un in-leer de equipo e ingeniero de datos. Ser parte de Helm 360 me ha permitido tener una exposición cultural y profesional, ya que he tenido que colaborar con varios profesionales alrededor del mundo en países como Estados Unidos, Suecia, Sudáfrica y en la India. Así que desde el 2019 hasta el presente, la compañía estadounidense demostró un aumento constante de su fuerza laboral. Gracias. 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 Gracias.